Y como están mi gente hermosa de YouTube, estamos acá con un nuevo video para el canal. Chicos, el día de hoy voy a grabar unos videos con unos youtubers, así que pues vamos, acompáñenme mis mochileros. Chicos, antes de comenzar las grabaciones, voy a ir al supermercado Olímpica y voy a comprarme unas cosas para el reto que vamos a grabar. Así que pues vamos, vamos con toda. Estoy buscando unos platicos, creo que estos platicos pequeños sirven. Se me cayó uno. Sí, estas me sirven, las de 20. Por acá. Me hace falta algo más. Creo que esa la encuentro por acá. Que no hay nada de azúcar. Es muy raro porque ya las vías ya la están desbloqueando y nada, no hay nada de azúcar. Solamente hay estas bolsitas. Estas bolsitas. Estos son como sobrecitos para las cafeterías y todo eso. Pero chicos, no hay nada de azúcar. Solamente hay como... Como panela. Solamente panela, panela. Listo chicos, ya encontré lo que necesito. Crema chantilly, que se llama. Necesito para grabar los retos. Entonces vamos a comprarlo. Listo chicos, ya tenemos lo que necesitamos para grabar el video, para el reto. Buenas. Voy a comprarme unas obleas. Buenas. Buenas. ¿Vendas una oblea, por favor? ¿De qué precio maneja? Desde 1500 dólares. ¿Vendas una oblea, por favor? ¿Hay que decir? Sí. ¿Esas gelatinas que precio tienen? 2500. ¿Esas también? ¿Esas también? Chicos, ya estoy acá comiendo la oblea. Están deliciosas, güey. Están muy deliciosas las obleas. Chicos, mis amigos ya llegaron. Así que pues voy a recibirlos. Vamos a ver dónde están. Creo que ya están por ahí, cerca. Así que vamos a buscarlos rápido. ¿Dónde estarán? Deben estar por ahí, por acá cerca. Me dijeron que venían en moto. Vamos a ver. Y listo, chicos. Ya me encontré con los amigos. Están como un poco perdidos, ¿no? ¿Dónde están? La hora es trabajo, todo lo que tiene que ver con esto. Es ocupado, güey. Es ocupado, ocupado. Es bonito que se presenten. ¿Cómo se llama acá el amigo? ¿Qué más, muchachos? Jonathan Rojas de Full AJ. Estamos de la parte de Full AJ. Pues nada, muchos, para que entren y revisen los videos de Risa. Que compartan. Y acá el parcero, Brian. Sí. Brian Alejandro. También, obviamente, acá, pues a querer compartir un rato con ustedes, conociendo acá. Bueno, pues, entonces vamos a comenzar con el video. El video es un reto. Si ya más siete segundos, espero que lo vean. Voy a dejarlo en la descripción del video. Entonces, chicos, nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Saludos, you are The Atlantic. Chao, chao. 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 Chao.